Buen día, nos encontramos en la radio Dixie 88.7 y estoy acá con mi compañera Luz. Hola, buen día Lucas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que fue la editora argentina de esta época en nuestro país, un poco oscura, y era complicado, porque pese a los vivenes económicos, la sociedad argentina había comenzado a cambiar sus pautas de comportamiento cultural. Claro, después del evocamiento de la vida de Perón. Claro, parecía que ya lo había superado, había sido superado lo peor, pero sin embargo en realidad era el momento perfecto para instaurar una dictadura militar, o sea, era inmejorable el momento. Claro, la persecución ideológica se hizo extensiva en los diferentes ángulos de la cultura. Se pretendió manipular la opción pública. Se pretendió manipular la opción pública y muchas demás cosas, se confeccionaron listas negras, y se cancelaron muchas artistas y esas cosas. Y bueno, la imagen del país en el exterior está determinada por la imputación que se le hacía al gobierno sobre la violación de derechos humanos. Y había algo sobre el fútbol en esta época, ¿no? Claro, un mundial de fútbol de 1978, que se convirtió en un instrumento que le permitió lugar a un mayor consenso social. Y encima salimos campeones. Claro. O sea, este evento se utilizó como cortina para ocultar las violaciones de los derechos humanos del país y eso. Y la falta de una salida económica iba generando cada vez mayor desaliento. Claro, donde se iniciaron una serie de vuelos y movilizaciones. Exactamente. Ante esta situación, los militares creyeron que una nueva alternativa para mantener un poco más de poder era invadir las Islas Malvinas. Era una guerra que se dio en 1982 entre Argentina y Reino Unido, que fueron conflictos duros, porque duró más de dos meses, más de 600 muertos. Y bueno, como dijo... Como dijo Víctor Hugo, cuando la dictadura se vuelve una... Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho. Un derecho.